¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues el día de hoy venimos al evento de los Reyes Magos aquí en el Club Español de WA y vamos a ver qué tal nos va. Reyes Magos Reyes Magos Reyes Magos Reyes Magos Reyes Magos Hola amigos, pues aquí ya estamos en la casa, finalmente regresamos, fue un poco un show porque Santiago no se quería venir, no quería sentarse en la silla del carro, pero bueno, ya ahora se lo convenció. Es que había un área de mucho pasto y estaban jugando fútbol, estuvo jugando un ratito ahí y como a él le encanta, pues no se quería venir. Ya estamos aquí activándonos para la comida, unas carnitas asadas por fin. Por aquí tenemos el guacamole, una salsita verde con jalapeños, aguacate y jalapeños, unos camotes para el postre con lechera y por allá anda Horacio ya haciendo la carne. A ver, vamos a ver cómo va la carnita. ¡Órale! Se ve deliciosa, muy bien, maestro parrillero, en acción. Oigan, y mientras, aquí ya está la salsita asada que no puede faltar. Miren, ¡qué rica! Todavía está caliente. Ya nada más la voy a sacar y le pongo un poquito de sal y listo. Bueno, hicimos unas quesadillas, unas doraditas con queso, la salsita asada, la carne para los niños, cebollitas, carne para nosotros, el guacamole y la salsa verde. ¡Provechito por allá! Amigos, pues ya terminamos de comer, todo quedó delicioso, la carne le quedó Horacio súper rica. Mi experto parrillero le digo, le encanta siempre andar haciendo las carnes asadas cada vez que puede, ¿verdad? Y ahorita aquí ando agarrando fuerzas porque quiero empezar a quitar ya todo lo de Navidad de una vez para empezar a guardar. Pero, ¡ay! No sé. A ver, si no mañana ya, mañana domingo, porque ya son las seis y pasadas. No sé qué hora es exactamente. Vamos a empezar con los niños, la rutina de noche, a bañarlos. De noche, pero miren el solazo que hay. Entra por la ventana. Ya está oscureciendo más tarde por acá. Pero bueno, así las cosas. Nos falta que quitar eso de Navidad, los adornos de afuera. Quiero reorganizar la cochera porque está hecha un desastre y es donde acomodamos todas esas cosas navideñas. Lo bueno que está en contenedores, aunque no soy de las que pone muchas cosas, precisamente porque luego me da pereza andar guardando y por el espacio. Pero este año compré algunas otras cositas. Y aparte compré hace poquito en clearance, que ya todos los descuentos que había en las tiendas, lo compré en internet una noche que estaba sin qué hacer. Ya ven, la ansiosidad no es buena. Y compré varias cositas. Pero bueno, a ver, ya en estos días estaremos empezando a recoger todo porque ya después se va Horacio unas dos semanas, me parece. Y si no, pues me quedo con todo hasta febrero. Pero bueno, así las cosas por acá. Yo creo que voy a despedir el vlog hasta aquí porque ya me voy a ocupar con los niños y a ver si puedo editarlo más tardecito también. Bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. También les dejo por acá el Instagram para que nos sigan. Bueno, nos vemos para la próxima. Bye.